Buenas noches, nos encontramos sobre Boulevard Riviera Nayarit. Hace unos momentos reportaron que una persona intentaba suicidarse en el Puente Ameca. En esos momentos los bomberos arribaron a ese lugar, en donde reportaban que una persona de sexo masculino se había intentado aventarse del Puente Ameca. Más bien, elementos de bomberos de protección civil acuden al servicio. Quienes informan que se está haciendo cargo personal de la policía municipal de Puerto Vallarta, los cuales se llevaron a la persona hacia ese municipio. La persona hasta el momento no está identificada, no han dado sus generales de esta persona. Esta persona, les comento, había reportado que se quería aventar del Puente Ameca, se quería suicidar. Acudimos al lugar. Afortunadamente, bomberos municipales de Bahía de Banderas, policía municipal también de Puerto Vallarta, lograron evitar que esta persona se quitara la vida, que esta persona se aventara del Puente Ameca. La persona ya está en manos de la policía municipal de Puerto Vallarta. Se desconocen los generales, se desconocen más detalles. Lo único que se sabe es que fue salvado por elementos de la policía municipal de Puerto Vallarta y con la intervención de bomberos municipales de Bahía de Banderas, quienes acudieron a atender este reporte al Puente Ameca, el carril de sur a norte, en donde esta persona intentaba lanzarse del puente hacia el río para tratar de quitarse la vida. Hace unos momentos salió la unidad de protección civil. Comentan que al arribar, ya se estaba haciendo cargo la policía municipal de Puerto Vallarta. Evitaron que esta persona, el sexo masculino, se aventara. Le comento, se suicidara, intentaba suicidarse. Y pues, afortunadamente ya está en manos de la policía, retenido. Y en espera de que sus familiares, sus familiares lleguen a brindarle apoyo. Y para que lo lleven a una, con unos especialistas en este caso. Estamos informándoles desde Bahía de Banderas, para Noticias PB, Noticias PB Nayarit. Buenas noches, y en unos momentos más le damos más detalles. Es una persona del sexo masculino, al que se intentó lanzar del puente Ameca. La información que tenemos hasta el momento. Está en manos de la policía municipal de Puerto Vallarta, quienes hicieron cargo de él. Lo tienen retenido. En lo que llegan los familiares para llevarlo a recibir atención especializada. Buenas noches.